San Simón Y es mi cuna San Simón no te olvido ni te cambio Sus paisajes, sus culinas pintorescas La cascada del cerro Cacahuatique Hay un río que lo baña muy de cerca Ese río es llorona y morazán San Simón con gente trabajadora San Simón humilde pueblo en morazán San Simón con su vez más de dinero San Simón es una cuna musical Rosana, Nicotobar, esta es tu cumbia San Simón, San Simón es mi cuna San Simón, San Simón es mi cuna San Simón no te olvido ni te cambio Sus mujeres son morenas muy graciosas Son el teso, mano, vino en morazán Lo siento mucho, no me había dado cuenta Que en este pueblo existe tanta belleza San Simón, San Simón con gente trabajadora San Simón humilde pueblo en morazán San Simón con su vez más de no pude San Simón es una cuna musical San Simón es una cuna musical San Simón es una cuna musical San Simón, San Simón, San Simón San Simón, San Simón San Simón, San Simón, San Simón, San Simón San Simón, San Simón, San Simón, San Simón Tení mi cariño, realmente era mi corazón Para que eres la luna con las estrellas y el cielo azul Pero despreciaste lo más hermoso que es el amor Pero despreciaste lo más hermoso que es el amor ¿Por qué me engañaste si no te quería? ¿Por qué te burlaste si destrozaste mi corazón? ¿Por qué me engañaste si no te quería? ¿Por qué te burlaste si destrozaste mi corazón? Tení mi vida, mis sentimientos, tení mi amor Tení mi cariño, realmente era mi corazón Para que eres la luna con las estrellas y el cielo azul Pero despreciaste lo más hermoso que es el amor Pero despreciaste lo más hermoso que es el amor ¿Por qué me engañaste si no te quería? ¿Por qué te burlaste si destrozaste mi corazón? ¿Por qué me engañaste si yo te quería? ¿Por qué te burlaste si destrozaste mi corazón? ¿Por qué me engañaste si no te quería? ¿Por qué te burlaste si destrozaste mi corazón? ¿Por qué me engañaste si yo te quería? ¿Por qué te burlaste si destrozaste mi corazón? En platillos típicos salvadoreños y extranjeros Solo los encuentras en Restaurante La Plaza Donde le tenemos tacos, burritos, tortas, quesadillas y nachos También puede degustar las ricas pizzas, hamburguesas y hot dog Disfruta de pollo a la plancha, churrascos y camarones Los domingos platos típicos salvadoreños Yuca frita con chicharrón, chilate con miel de plátano o nuégados No pueden faltar las ricas pupusas Ven a Restaurante La Plaza donde pasarás un ambiente agradable Contamos con internet Puedes hacer tus reservaciones para cualquier evento social Al teléfono 26 58 85 20 Abierto de lunes a domingo de 10.30 a 8 de la noche Serás amablemente atendido Desahorro y las mejores ofertas Ven a Multisúper Familiar Donde tenemos la más amplia variedad en productos de la canasta básica Arroz, frijoles, frutas y verduras y mucho más También encontrarás productos para el uso personal Tales como jabón, papel higiénico Y para tus fiestas tenemos dulces, galletas, piñatas Además le tenemos arreglos florales para toda ocasión Ven y visítanos Estamos ubicados frente al parque en Ocicala Multisúper Familiar Todo en un solo lugar Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí ¿No será de aquí algo bueno que te complaciera? Y que me dieras un cuento para amarte así ¿Y será que el día me dieras la muerte a tus labios? Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Por favor vení a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me amantes, quiero ser feliz Sabes que me gustas mucho, te lo he demostrado Sabes que quisiera ser alguien para ti Sabes que me siento mal cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Y será de aquí algo bueno que te complaciera Y que me dieras un cuento para amarte así Y será que el día me dieras la miel de tus labios Y aunque sabes que te quiero, te burlas de mí Por favor vení a mi lado, no me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo solo es para ti Tanto que yo te he rogado y tú no me oyes Por favor no me maltrates, quiero ser feliz Soy el ritmo La nueva era Y será William Camilo Lo mejor en platillos típicos salvadoreños y extranjeros Solo los encuentras en Restaurante La Plaza Donde le tenemos tacos, burritos, tortas, quesadillas y nechos También puede degustar las ricas pizzas, hamburguesas y hot dog Disfruta de pollo a la plancha, churrascos y camarones Los domingos platos típicos salvadoreños Yuca frita con chicharrón, chilate con miel de plátano o nuégados No pueden faltar las ricas pupusas Ven al Restaurante La Plaza donde pasarás un ambiente agradable Contamos con internet Puedes hacer tus reservaciones para cualquier evento social al teléfono 2658 8520 Abierto de lunes a domingo de 10.30 a 8 de la noche Serás amablemente atendido Buscas ahorro y las mejores ofertas Ven a Multisúper Familiar Donde tenemos la más amplia variedad en productos de la canasta básica Arroz, frijoles, frutas y verduras y mucho más También encontrarás productos para el uso personal Tales como jabón, papel higiene Y para tus fiestas tenemos dulces, galletas, piñatas Además le tenemos arreglos florales para toda ocasión Ven y visitanos Estamos ubicados frente al parque de Nuskala Puppy Super Familiar Todo en un solo lugar Ya vienen las vacaciones muy lindas para disfrutar En la feria de mi pueblo Nos vamos a bailar Con familias y amigos Nos vamos a vacilar Y en todos los carnavales Con mi novia voy a bailar La fiesta de enero Vamos a bailar Y eso es mi ritmo Todo el tiempo En el río Colón Vamos a bailar Y para mi gente Nos vamos a disfrutar Con familias y amigos Nos vamos a vacilar Y los pueblos alegrados No vienen a visitar En la feria de mi pueblo No se pueden olvidar Y de los bellos lugares De mi lindo San Simón La fiesta de enero Vamos a bailar Y la nueva hereda Con la hereda Al río Bacuja Con esa baña Y toda mi gente Nos vamos a disfrutar Hoy es San Simón Son mis ritmos de canta Y la nueva hereda De San Simón Para todo el salvador Nos vamos a bailar Y enero No puede faltar Vamos a bañar Nos vamos a disfrutar Nos vamos a disfrutar Nos vamos a disfrutar Música ¡Fuera! 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 Oye San Simón, sobre mi ritmo, la nueva era de cantar. Oye San Simón, sobre mi ritmo, la nueva era de cantar.